El Clásico Quitamos pues gente la primera partida aquí en mi video Por las que le den su like, mi like por favor Es un nuevo video para mi Porque si le dan Mas de 400 likes Como 400 Haré mas videos de Free Fire de Clash of Clans Con mi TH6 Y mi Platino 3 Y mi juez con T3 A ver donde caerá Emi WTF A ver si viene alguien mientras el otro cae A ver Aquí vamos los tres Allá va uno si ustedes lo miran Ahorita voy a dejar de seguir Que aquí hay buena arma Para que no me la quite este Perdón Voy a buscar una arma para salvar A veces soy un poco no No la lanza papa No la lanza papa Una mina La vamos a poner por si ven Vamos a ver aquí Una mina aquí Ahí Yo nunca vuelvo a pasar por ahí Yo nunca vuelvo a pasar por ahí No ha caído la gente por aquí Pero sé que siento que uno Uno atrapatea Estaba detrás de mi Me llevé la luz A mi chile El solo basta y sin ver mi perfil, salgo yo ser B1045 y ahí con el número uno que hay en serio si este che cayó aquí quiere decir que el número uno que hay en serio no, empezando el video ya me bajaron no, el otro me está terminando de rematar por favor, Dari, Dari, veníte para acá Dari, acércate, corre no, muy tarde no, también a ella la mataron empezando el video y ya nos bajaron no sé si me van a dejar a Platino 2 porque estoy poquito a bajar ay, Lele si, hombre, yo creo que la matan o lo matan, no sé qué es a ver al otro uuuh, quedó vivo, le vamos a dar un like a veces bro vamos a dar la solicitud ah, con la lanza papa oh, se lo están vamos, queda vivo no creo que quede vivo porque si tiene una lanza papa cesar perfectamente por hacer esto pero fue un nudo cuando fui fallo bueno, lo pausaré para que no dilate mucho el tiempo ah, no, lo mataron lo mataron, lo mataron no, mejor no quedaron ahí ya va a morir de todo parece que no tiene arma parece que no dispara oh, no, ahí tiene uno delante ah, le robaron el kill no, lo mató en la escuadra vamos a regresar pues, también me invitan a hacer otra jugada para demostrarle quién es vamos a ver si me bajaron ah, bueno, es cierto estábamos hablando en clásico soy un torpe por la Creo que tiene una gara en par del Kun por la Segunda pero él pone una gara mientras mi образом le toma a ver si le tocara ah, pues de mí ah, bueno no, el fin dieron si me sacaba con laña Moira oh, sí う laría lo acaba de adentrar ah